Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenas tardes, qué gusto saludarle en este sábado 5 de septiembre a menos de 24 horas de comenzar la fiesta cívica que significan las elecciones generales de mañana domingo. Y en ese contexto comenzamos con la información que tenemos preparada para usted y es que para Marta Pérez de 50 años, trasladarse de un lugar a otro es un verdadero sacrificio pues nació sin piernas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, doña Marta irá a votar. Allá necesitamos carretera, cuesta de salir y eso que necesitamos porque tiempo ahora cuesta para estar lloviendo hay veces que se albalazan los carros y cuesta de pasar pues. Esta es la petición que doña Marta le hace a las próximas autoridades de la aldea de Chichoy Alto, Patzum, Chimaltenango. Tiene 50 años y nació sin sus dos piernas. En su recorrer diario encuentra varias dificultades que aumentan en la época lluviosa. Doña Marta enviudó hace 6 años y desde entonces su único alivio son sus dos hijos, de 12 y 9 años. El mayor trabaja en agricultura, mientras que José Barán Pérez de 9, quien la acompaña todos los días, nos compartió su deseo. A pesar de su situación, doña Marta jamás borra la sonrisa de su rostro y aseguró que aunque en años anteriores los candidatos han incumplido con sus promesas, ella estará presente en las urnas. Recuerda, tu voto es importante. Para Prensa Libre TV, Gabriela López. El Tribunal Supremo Electoral concluyó esta mañana con el embalaje de las cajas electorales que incluyen las boletas. Las mismas han sido enviadas al interior del país, quedando pendiente el Departamento de Guatemala. Las juntas electorales de este departamento y del Distrito Central tomaron el control de las cajas electorales que les corresponde, las cuales serán trasladadas a los centros de votación desde la madrugada de este domingo. Cambiamos de tema y vamos hasta San Fernando Chajal, en Altaverapaz, en donde luego de una serie de disturbios que comenzaron anoche, al menos tres agentes de la Policía Nacional Civil fueron retenidos por pobladores. Los inconformes exigen al alcalde, Gonzalo Koch, que entregue unas láminas que ofreció en la aldea Cepac. Durante los enfrentamientos, los pobladores quemaron un vehículo propiedad del jefe Edil. Cuatro muertos y cuatro heridos es el saldo de una serie de accidentes viales ocurridos la madrugada de este sábado en varias rutas del país, según informaron los cuerpos de socorro. Un hombre y una mujer que se conducían en una motocicleta murieron al ser arrollados por un pick-up en el kilómetro 236 de la ruta al suroccidente en Coatepeque-Quetzaltenango, mientras que en el kilómetro 28.5 de la ruta al Pacífico, un automóvil y un camión chocaron causando la muerte de dos personas. Por aparte, en el kilómetro 39 de la ruta al Atlántico, un camión volcó y el percance causó heridas a otra persona. Acá en la capital, un vehículo y un autobús chocaron en el boulevard Vistahermosa de la zona 15. Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron heridos. ¡Suscríbete al canal!